¿Qué final no te tocó estar por problemas de faltas, pero cómo viste los últimos segundos? Sufriéndolo, sufriéndolo de afuera, lamentablemente salí faltando dos minutos y medio, creo, por si me faltas, un poquito más cortas. Así que sufriéndolo en el banco, pero obviamente confiando a mis compañeros. Y bueno, fuiste uno de los jugadores claves para la remontada más del tercer cuarto, que estaban abajo en el marcador, obviamente. ¿Cómo viste todo lo que fue el partido? No, el partido se nos complicó de entrada, nos salieron a defender una zona a la cual no estábamos preparados, porque no lo habíamos entrenado. Pero el equipo se fue por responder, y el que le tocaba entrar entró bien, así que contento por eso. Obviamente contento por el rendimiento que tuve, así que feliz con la victoria del equipo. Y en el primer tiempo, bueno, como decías, lo sorprendió Quilmes, casi no entraba ninguna, y en el tercero empezaron a entrar triples, empataron el partido, se pusieron adelante. Esa fue la clave, que la pelota empezó a entrar. Sí, aparte de empezar a entrar, ellos también empezaron a robar un par de tiros, más allá de que tuvieron mucho mejor porcentaje que el otro día, me parece. Pero nosotros empezamos a mover mejor la pelota contra la zona, así que yo creo que esa fluidez en ofensiva nos ayudó a que la pelota entre, porque hemos tomado tiros libres, tiros solos. Y después de lo que fue, bueno, la sorpresa del primer partido, la caída, imagino un alivio, por lo menos empatar la serie y ver qué pasa en Mar del Plata. Seguro, nosotros sabemos que acá, habiendo perdido el primer partido, nos teníamos que ir con la serie empatada, hoy había que ganar o ganar. Y ahora en busca del tercer punto, del segundo para nosotros, para ya quedarnos con la serie a nuestro favor otra vez. Y si podemos ganar los dos, mucho mejor. Y bueno, ¿qué enfrente tienen a Luka Bildosa? Hoy parecía que tenía una molestia en la pierna sobre el final, no pudo terminar bien el partido, pero ¿qué significa para vos enfrentar a un jugador con tanto potencial? No, ellos tienen grandes jugadores, individualmente son muy buenos. Obviamente que enfrentar a un chico como Luka, con tanto talento, es algo muy bueno porque me ayuda a mejorar a mí también. Y defenderlo y demás. Pero bueno, nosotros estamos contentos con la victoria, así que obviamente hay que seguir. Esto es largo y ahora ya aseguramos un cuarto partido.